Chicos, ¿cómo están? Saludos en el Salón Erótico de Barcelona. Aquí preparándome para el videoclip musical de La Peca Mimosa, con la canción, ¿cómo es que se llama? Loca, loca. Estoy harta de todo. De los hombres, de las dietas, de las depilaciones, de las liposucciones, de todo menos del sexo, tía. Solo pienso en sexo. Mi único interés es mirar los culos de los tíos, sus manos, los brazos, los antebrazos, sus paquetes. Por eso llevo gran gafa, Ray-Ban, para mirar dónde me salga del coño. Del cuerpo del hombre yo lo aprovecho todo. Ahora bien, lo que más me ponen son los pelos, los pelos. Me vuelvo loca. I go crazy. El clase sexual es algo a lo que todo el mundo debería tener acceso sin prejuicios. Hay que incentivar la cultura de la promiscuidad. El intercambio de parejas, los tríos, los trimonios, las orgías. Por ejemplo, a mí lo que más me gusta es que me metan el pie derecho en el culo. O un pie en el culo y otro en la boca. Y concretamente, cuando ya estoy bien lubricada, lo que más me gusta, y propongo a todas para que lo hagáis en casa o donde os salga del coño, es... ¡Suscríbete! 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 Yo esto lo controlo! ¡Suscríbete al canal!